¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Busca! ¡La victoria! ¡La décima! El equipo rojo a través del campeón de la tercera temporada. Recuerden todos, estamos en el viernes de sentencia. El caballero con el menor porcentaje de victorias del equipo perdedor la noche de hoy irá al juego por la permanencia el día domingo que es de eliminación. Estamos en la semana número cuatro. Ninguno de los caballeros conoce su porcentaje de victorias. En este momento nadie sabe quién podría ser el sentenciado por su porcentaje. ¡Todos están en riesgo! Si el venado Medina, el campeón de la tercera temporada, hace el décimo punto del equipo rojo, cualquier caballero del equipo azul que tenga el menor porcentaje podría quedar sentenciado. ¡Vamos, venado! ¡Venado! Lleguen a todos los atletas, prácticamente un centímetro de Yoridán, el primero para Yoridán responde rápidamente el venado, y ahora tiene la ventaja, iguales, ventaja para Yoridán, nuevamente iguales. Bien, sigue ahí. ¡Eso! ¡Eso, Yoni! ¡Bien! ¡Eso, Yoni! ¡Bien! ¡Eso, Yoni! ¡Bien! Le queda uno al venado medina, familia Xatrona. Ha ganado el equipo rojo El viernes de sentencia Viniendo de atrás En el marcador Se recuperó el equipo rojo Y le puso cifras definitivas a esto Alberto El Venado Medina Concentrados Listos 3, 2, 1 No hay mañana para José Carlos Herrera Si pierde esta carrera Tiene que ganar Para forzar una última Saca la bandera Horacio También lo hace José Carlos Dos fieras Dos titanes en el circuito Tiene la ventaja Horacio Casi se caía Cuanto drama por favor ¿Cómo estarán ustedes en la casa? Horacio listo para lanzar Uno para él Uno para JC Dos para cada uno Señoras y señores ¡Familia Hexatlón! ¡El Lobo! A continuación, el área de la puntería. Lo primero que deben hacer la noche de hoy es terminar de armar los dos triángulos que están sobre la mesa. Para eso, deben respetar la figura geométrica. Posteriormente, deben derribarlos hasta limpiar la mesa con los sacos de arena. El primero que haga esto se lleva el punto y el primer equipo que llega a siete unidades se llevará la victoria. Allí está el área de la puntería. Hoy la única baja es la del vaquero Kelvin de Rentería, que se está recuperando de un corte en una de sus manos, contando las horas para regresar a la competencia. Y algo más. En este viernes de sentencia están en juego las pulseras de velocidad. Cinco pulseras de velocidad para un atleta. Y se lleva cinco mil dólares, por supuesto, para la mujer y el hombre más rápidos del circuito en esta batalla. Día crucial de la semana número 10. Y solamente queda decirles, concentración entrega, alma y corazón. ¡Exto de Exatlón! Familia Exatlón, primera carrera de la noche en el nuevo circuito de la piscina olímpica. Por el equipo rojo El Capi, Johnny Magallón. Por el equipo azul Yoridán Martínez. Concentrados, listos. ¡Tres, dos, uno! Inicia la batalla. Lo que tanto estaban esperando. Todos ustedes. Azul, grande, gris. Otro día de sentencia. A liberar la bandera. Ya lo hace el Capi. Para acá, ven para mi lado. El atleta con mayor edad en la competencia en esta temporada, en este momento, 42 años de data. Para Johnny Magallón. ¡Ven, Johnny! Pasó firme para el frente. ¡Va muy bien, Capi! Con la genita, bien. Se desliza Magallón. ¡Vamos, Johnny! ¡Derecha estrella, Capito! Llega con cierta ventaja, Magallón. Y como les expliqué hace unos segundos, hay que terminar de completar pirámides, respetando la figura geométrica que esta conforma. Son un total de dos pirámides para cada atleta. Y después limpiar la mesa con los sacos de arena. Más rápido Magallón. ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos, Johnny! Magallón está listo. ¡Ahí es el mismo! ¡Está atrás, está atrás! ¡Está atrás! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡El chiquísimo lo tiene enfrente! ¡No va a fallar! ¡Rápido, vamos, vamos! ¡Ha fallado! ¡Corre! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Más bien, dale! ¡Ahora somos! ¡Le quedan dos figuras! ¡Lanzando cruzados los dos atletas! ¡Derriba Magallón! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Lo ha terminado Magallón! ¡Uno a cero a la pizarra, punta del capi apenas comenzando el viernes de sentencia! En el formato de la competencia de la noche de hoy, la primera batalla, 10 puntos, estamos en el circuito de la piscina olímpica. Le voy a explicar el área de la puntería. Lo primero que deben hacer los atletas al llegar al área de la verdad es derribar los tótems con los aros. Cada tótem debe caer en una caja en la que corresponde, posteriormente la segunda etapa, deben derribar el primer cubo que está en la mesa hasta que toque la arena. Dejarán en posición otro en el borde de la mesa y harán lo mismo con ese segundo cubo. El primero que haga esto se lleva el punto y el primer equipo que llegue a 10 puntos se llevará la victoria. Además, familia Hexatlón, el hombre y la mujer más rápidos del equipo ganador, cada uno se va a llevar una medalla de salvoconducto. Allí está el área de la verdad. Hoy, familia Hexatlón, esta noche, en este domingo de eliminación, se define el grupo de 10 atletas que desde mañana estarán en la semana de semifinales en busca del medio millón de dólares. La primera carrera de la noche por el equipo rojo, Katherine y Barwin y por el equipo azul, Wilmar y Negrón. Solamente queda decirles, concentración entrega en mi corazón. ¡Esto es Hexatlón! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Inicia la primera batalla del domingo de eliminación. ¡Venga, dale, ya, ya, ya! ¡Venga! ¡Venga, Cate, venga! Concentración extrema, familia Hexatlón. Se tardaba un poco en la primera plataforma, Wilmar y Negrón. ¡Derecha, Cate, derecha! ¡A izquierdo! ¡A tu derecha, derecha, derecha! ¡A izquierdo, Wilmar y a izquierdo! Tiene la ventaja Katherine y Barwin. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Rastrera de agua para las dos. ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga, Venga, Venga! ¡Venga, Venga, 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 Venga! ¡Venga, Venga, Venga, Venga! Rápido Katherine, enfocada. Ahora en el área de la puntería. ¡Lanza Katherine! ¡Esa! ¡Uno, decito! Un tótem en cada canasto. Uno para Wilmar y... ¡Buenos dos! ¡Tiene el tótem! ¡Dos para Wilmar y tiene la ventaja! ¡La arena, la arena! ¡Deja en posición nuevamente Katherine los tótems! ¡Arriba Katherine, por arriba, dale! ¡Uno para Katherine! ¡Esa! ¡Dos para Katherine! ¡Esa, Katherine! ¡Están iguales! ¡Les falta uno en la primera etapa! ¡Presión, Will! ¡Vamos! ¡Llévalo, llévalo! ¡Ponlo ahí! ¡Listo, Katherine! ¡Deja ese cubo en posición! ¡Hay que derribar el cubo de la mesa! ¡Faya Wilmar y lanza Wilmar y... ¡Otro para Wilmar y a soltar el brazo! ¡Familia Xatlan! ¡Eso! ¡A golpear esos cubos! ¡Que se caigan de la mesa! ¡Giras empanadas, tráitelas! ¡Brazo derecho con fuerza de Wilmar y... ¡Falla Wilmar y tiene la ventaja Katherine! ¡Regresa a la línea de la verdad! ¡Buscando el primer punto de la noche! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡1 a 0 a la pizarra a favor del equipo rojo! ¡Es la primera carrera de la noche! ¡Es la primera carrera de la noche! ¡Oh!